Nuevamente un vivo doble. Estoy muy vivo. Estoy vivo en YouTube y estoy vivo en Instagram. ¿Y para qué este vivo, este breve vivo, un vito quiero hacer? Para hablar desde algunos de los libros que vamos a usar en el taller de hacer que empieza el jueves. Estuve haciendo unos vivos sobre el hacer, sobre el taller de hacer, que es una experiencia que dura dos meses en la cual la propuesta es ayudar a la gente que tiene un proyecto a hacerlo avanzar, sin ningún tipo de especulación psicologista, sino simplemente diseño de acciones con buenas ideas tomadas de un montón de lados, por eso voy a mostrar los libros. Podríamos decir que es una experiencia como de emprendedurismo filosófico, psicoanalítico, práctico. También nutrido por bibliografía del management y por bibliografía de artistas que hablan sobre cómo hacer arte y por, a ver, algo más que me estoy olvidando, marketing, por supuesto. Digamos, es una múltiple nutrición bibliográfica para generar ideas. En realidad no trabajamos mucho con libros en el taller, pero sí esas ideas están presentes en las cosas que yo les voy a decir para ayudarlos a avanzar con un proyecto o a definir uno si no lo tienen. Bueno, hola Silvia Olur, hola Cristina Micotzi, hola Delia Cisro, hola Santiago Luz Soria, hola Laura Gómez y hola quién más, J.M. Rionegro, hola Adri González Molina. Bueno, hola a todos. Buenas noches, y acá no sé porque YouTube es un misterio. ¿Qué libros vamos a usar? Tengo ahí una pilita de libros. Seguro vamos a tomar algo de este, del libro de David Lynch, que se llama Atrapa al pez dorado, que ya lo trabajamos en el club de lectura y también lo estamos trabajando en el taller que se llama Una realidad vivible. Pero en este caso vamos a tomar algunas ideas prácticas, como por ejemplo cuando él explica que la idea, cuando aparece una idea, la idea es la que te va guiando. Es muy interesante ese planteo, porque entonces permite una especie de fluidez en el hacer, que es lo que yo siempre quiero lograr y acentúo. No la necesidad de un plan, de un estudio de mercado, de hacer no ser al consumidor, todo eso, que en cierta medida puede ser, por supuesto, útil, no lo estoy negando, sino más bien el desarrollo de un proyecto en su parte, en su aspecto intrínseco, la creación, la creatividad, que tiene que ver con el desarrollo del querer personal y por supuesto con el crecimiento de un proyecto concreto. En el taller de hacer lo que más tenemos es avance concreto, práctico. Hola Experimenta Más y hola Candela Parra. Bueno, de este libro vamos a tomar esa idea y probablemente otras, porque hay, digamos, muchas reflexiones de él como cineasta, hablando de su trabajo de hacer cine, de su trabajo de artista, de su formación de artista. Por supuesto, por la esperanza de Edil, no, el taller de hacer no es exclusivamente para proyectos artísticos, caben los proyectos artísticos, pero básicamente es un taller encaminado a ayudar a gente que quiere hacer cosas y trabajar de eso también, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, hay emprendimientos productivos de todo tipo, cada uno viene con su idea, la trabajamos en conjunto, son reuniones que tenemos de una hora y cuarto de duración todos los jueves, va a ser desde el jueves que viene, y después les mando el video de esa reunión, por si lo quieren volver a ver o por si faltaron, no pudieron venir, y también una de ocho videoclases en 20 minutos con algunas ideas de estas que son como la carne del trabajo, ¿no? Hola Ariel Simondet. Bueno, otro libro que seguro vamos a usar de referencia, porque lo uso para casi todo, es este que se llama La ventaja de la felicidad de Happiness Advantage, los siete principios que impulsan el éxito y la performance en el trabajo, de John Accor, psicólogo de Harvard, psicólogo positivo, es decir, psicólogo positivo no es que el tipo de psicólogo ya es positivo, sino que pertenece al campo de trabajo que se llama psicología positiva, en donde ellos desarrollan un montón de experimentos para encontrar siempre la misma conclusión, que no es que la felicidad trae el éxito, no, no es que el éxito trae la felicidad, como uno lo supone normalmente, sino que es, por el contrario, la felicidad la que trae el éxito. Si uno logra diseñar un proyecto en donde se sienta bien, donde sea capaz de disfrutar de las cosas, eso, digamos, tiene muchísimas más chances de tener éxito que si uno está a las puteadas sacrificándose. Lo cual no quiere decir que uno tenga que ponerle garra a lo que no le gusta y ponerle positividad a un proyecto que te parece horrible o a un grupo de trabajo con el que no querés estar. Se trata de lograr un grupo de trabajo, un proyecto, una vía de trabajo que te dé placer, que realmente te dé sentido, es decir, que vos sientas que eso es relevante para vos. Hola, Sofí Martínez, hola, Rosichner Félix. Bueno, de este libro seguro vamos a tomar un montón de cosas porque es también un libro práctico que hace muchas observaciones interesantes en torno a este tema de los experimentos que ellos hacen para medir distintas actitudes y los distintos resultados de distintas actitudes. Hola, es hoy viajes. También vamos a trabajar este seguramente, lo vamos a usar, Still Icon Artist, Roba como un artista. Diez cosas que nadie te dijo acerca de ser creativo, de Austin Cleón. No sé si está en castellano, es un libro divertido, qué divertido. Es un libro lindo, digamos, con diseño provocativo, interesante. Y tiene buenas ideas. Yo no sé si en su totalidad me parece un gran libro, pero tiene buenas ideas, tiene un buen enfoque. Y es un buen enfoque, digo, porque nos empuja mucho a la práctica y a hacer cosas. Y no a estar pendiente del valor de las cosas, de dónde viene, a dónde va. Digamos, no sobrepensar la práctica, ese es el punto. El pensamiento tiene que servir para orientarnos y para, digamos, en su valor estratégico. Orientación y estrategia. Eso es el pensamiento, no para buscar una profundidad de sí mismo. No hay profundidad de sí mismo, hay deseo, hay querer, hay un mundo con el que intercambiar. Hola, es hoy viajes. Sí. Ah, pero no entiendo, porque es hoy viajes, está, y también Aldri González Molina dice, hola, es hoy viajes. Bueno, vamos a trabajar, libro fundamental para este taller de hacer, este de Steven Pressfield, del que hablé mucho, que se llama Do the Work, que también tiene un montón de consejos útiles, prácticos, inmediatos para mantener el movimiento. Porque no solo se trata de inventar el proyecto y empezarlo, se trata de mantenerlo, de ese largo aliento que es necesario para que la cosa llegue a buen puerto. En el camino hay altibajos. Hay altibajos porque normalmente las personas tenemos altibajos y no es para desesperarse, digamos, no es para decir, ah, me cayó mi entusiasmo otra vez, esto quiere decir que a mí nada me conforma y yo no tengo una verdad propia. No hay que agarrar para el lado de mirarse a sí mismo, de hacer un examen. Hay que agarrar para el lado de, decayó un poco mi entusiasmo, cómo relanzo el proyecto o qué quiere, qué trae esa decaída del entusiasmo. Porque muchas veces pasa que cuando cae un poco el entusiasmo es que uno está gestando formas nuevas dentro del mismo proyecto. Si uno se desespera y dice otra vez, el yo que no termina nada, abandona y corta el proceso creativo. En cambio, si uno dice, bueno, cae el entusiasmo, tantas veces pasa, somos todos humanos, hay que esperar, hay que tomárselo con calma, hay que seguir pensando, ya va a volver, finalmente vuelve y relanza el proyecto con ideas nuevas. Eso pasa generalmente. Voy a seguir saludando gente, soy muy saludable yo. Hola, Daniel Sepe, hola, Cuenca Erika, Erika, perdón, hola, Angie Charqui. Bueno, y acá no sé, en YouTube, si no me saludan ustedes, no los puedo saludar. Vamos a trabajar. Los últimos sábados estuve haciendo una transmisión, más o menos a esta hora, unos vivos, hola, Lucy Ver, con otras personas con las que me recomendaba libros. Hice uno con Dante, Dante Liporache, el chef, hice uno con Fernando Pedrosa, el académico especializado en sudeste asiático, y nos recomendábamos libros. Hoy dije, voy a recomendar libros yo solo, ¿qué pasa? No puedo, no están ustedes acaso del otro lado. O sea que voy a tratar de conectarme siempre los sábados a esta hora para hacer algún vivo con recomendación de libros y algunos comentarios. Y si hay alguien con quien podamos recomendarnos libros, tengo algunos en vista, por supuesto lo haremos, y si no, así, en pelo. El proyecto 50, de Tom Peters. Extraordinario libro. 50 maneras de transformar cada tarea en un proyecto que realmente importa. Tom Peters es un gurú del management, tremendamente entusiasta. Este también es un libro divertido, porque tiene, lo digo así, porque me acuerdo de una amiga que decía, qué divertido, hablando de cosas, un poco de clase alta, mi amiga. Bueno, es un libro divertido, o sea, es un libro que tiene como entradas diversas, ¿no? Y tiene muy buenas observaciones sobre lo que es hacer un proyecto, es una especie de biblia de proyectos, tremendamente útil, y tiene 50 capítulos cortos, cada uno de los cuales termina con una serie de entre 3 y 5 CPHs. ¿Qué son las CPHs? Son cosas para hacer. Y tiene muy buenas sugerencias. Realmente es un aporte de ideas muy valioso para desarrollar proyectos, para encontrarle la vuelta al hacer, que es, yo creo, lo que todos queremos generalmente. Queremos encontrar nuestra productividad, y que la productividad mejore, y en general las personas que hacemos cosas, siempre estamos pensando un poco en el método, en el método que hay que aplicar, en cómo hay que hacer, en cómo encontrarle la vuelta. Bueno, también vamos a trabajar, hola Ricardo Rojo, ¿cómo te va? Este, que se llama Marketing Outrageously, cómo incrementar su ingreso en cantidades sorprendentes, de John Spoelstra. O sea, outrageously quiere decir atrozmente, hacer marketing atroz. Por eso ven acá la figura del tipo, es un luchador de sumo, invocando en el aro, ¿no? Y él hizo marketing en equipos de la NBA, no en los más, los más mejores, aunque hay mucha variación ahí, al menos en su época, él hizo marketing en un equipo de la NBA, no muy importante, y también en equipos de hockey sobre hielo, creo que en Canadá. Y lo que él tenía que vender ahí era la temporada completa, a los fans, y encontró buenas estrategias. En general, en el taller de hacer, hay también muchas ideas, y mucho trabajo de ideas, y estrategia de orientación sobre las ventas, porque básicamente cualquier cosa que uno haga, quiere intercambiarlo con otro. La venta es el momento en el cual lo que uno hace es ofrecido a otro que lo acepta como algo valioso y paga por ello, digamos. Es el ABC de la circulación de la riqueza en una sana sociedad capitalista. Hola, Marcelo Romero. Y hola, Darío Sacal. Entonces, de este libro vamos a tener también unos buenos planteos. Lo voy a repasar un poco, porque este hace tiempo que no lo leo y tengo un montón de subrayados que me olvide. Pero la verdad es que es un libro muy estimulante. También vamos a usar algo de este, Handbook for the Positive Revolution. Este está en castellano, manual para la revolución positiva. No se llama así. Fue editado por Paidós en castellano. Miren qué divertido, como está hecho en papel amarillo. Y son las cinco funciones, las cinco ejes, podríamos decir, de la positividad. Pero bueno, de Bono me dijeron que había muerto en estos días. Fue el inventor de la idea de creatividad aplicada a empresas, instituciones, a ministerios. Hizo un montón de métodos para pensar. Él era maltés, de la isla de Malta. Un tipo tremendamente interesante. Seguramente muy narcisista, como muchas personas interesantes. Me parece que es serio. Yo nunca, digamos, ni siquiera vi una conferencia de él, pero es lo que fui captando en leerlo y tratando también de descifrarse un poco su personalidad. Pero es un tipo fabuloso y tiene muchas buenas ideas, también muy volcadas a la práctica. Él no es un analítico, no es alguien que, digamos, toma distancia de los fenómenos y los piensa en la estratosfera, sino que está siempre pensando pegado a las cosas. Y ahí es donde aparece mucho valor. El pensamiento, por supuesto, también puede ser especulativo. Pero en la medida en que es capaz de inventar cosas en lo concreto, me parece que muestra un valor sorprendente. Hola, Paula Michel. ¿Qué tal? También vamos a incorporar algunas cosas de este. Estos están, los tengo en inglés. Algunos están, este está en castellano. Se llama Getting Things Done. Y aparte yo no sé mucho inglés. Esa es la verdad. Puedo leer, no puedo hablar mucho, un poco. El arte de la productividad sin estrés, libre de estrés. Y este tipo, bueno, el título es fabuloso. Getting Things Done es como logrando que las cosas se hagan, podríamos decir, ¿no? No sé, no se me ocurre una traducción perfecta. Y el tipo tiene un sistema para que uno se vuelva tremendamente productivo. Acá lo tengo bastante subrayado. Y hay también muy buenos insights, como diríamos, psicológicamente. Algunas premisas bastante interesantes para que uno se organice y se vuelva todo lo productivo que quieres ser. Sin estrés. Promete él. Y acá, este me quedó de otro, lo voy a usar en otro, viene en otro curso, en el club de lectura. Pero también me di cuenta que lo vamos a usar. Es un libro de Gilles Deleuze, el filósofo francés, que se llama Dialogues, con Claire Barnett. Y, bueno, así como también va a aparecer Nietzsche, a mí Nietzsche se me cae de la boca todo el tiempo, como se me cae de la boca todo lo que aprendo de mi analista. Quiero decir, son referencias principales. El zen en el taller de hacer no aparece mucho, creo. Pero sí, este tipo de planteos como el de Deleuze, el filósofo, que también tiene como una, podríamos decir, un repertorio estratégico de ideas. Tiene una visión estratégica. ¿Qué quiere decir estrategia? Quiere decir pensar en la organización del movimiento, podríamos decir. La paulatina organización del movimiento. La conveniencia de las acciones. ¿Qué conviene hacer antes que después? ¿Qué hay que hacer para lograr después tal efecto? Bueno, me parece una hermosa palabra, me parece una hermosa función del pensamiento y nos vamos a dedicar a eso. En el taller de hacer tenemos orientación, que quiere decir qué hago o cómo lo hago, qué hago más bien. Y la orientación viene de una correcta interpretación del querer y de una buena implementación del querer. El querer es el deseo, es lo que a uno le sale hacer, le sale querer, que no se elige. Yo creo que ese es como el eje básico que hay que captar y que hay que ubicar en la base de todo proyecto. Y después la estrategia es cómo se hace, cómo se avanza en un hacer para que la idea se vaya desplegando, porque no es cierto, hola Hernán Diego, hola Kequi, hola Faraken y hola Martín Roca, no es cierto que uno tenga todo claro antes de empezar, es absurdo, por supuesto, ni que uno debiera tenerlo, uno no tiene que tener un gran plan, uno tiene que tener un plan y ser capaz de traicionarlo en la medida en que sea necesario. El hacer se va haciendo con la traición del plan, con la manera en que el plan no era correcto y uno lo va adaptando, ¿no? Por eso me parece que no es necesario sobrevaluar la conciencia que uno puede tener de su proyecto. Lo que hay que hacer es más bien volverse operativo y liberar las fuerzas productivas, en vez de estar muy pendiente de sí mismo y de la evaluación de sí mismo y de la opinión de los demás y cosas que en general en el emprendedorismo convencional tienen a mi gusto más peso del que deberían tener. Me olvidé cómo empecé la frase. Bueno, son cosas que tienen más peso del que deberían tener y yo creo que no hay que darles tanta cabida, la verdad. Son consideraciones a tener en cuenta en algunos momentos, en algunos casos, en algunas decisiones, pero no es el lugar de donde un proyecto nazca. Entonces, hola, Ceci Vigo y hola también, Mónica Sef. El taller de hacer es fascinante, es extraordinario. Es una experiencia lindísima que es un montón de gente, un grupo de gente, digamos, que quiere hacer cosas, muchos de los cuales tienen un proyecto o tienen una actividad y quieren potenciarla, quieren una actividad, una definición en su ser, por ejemplo, dan clases de algo, tienen un interés, tienen una formación, pero no saben cómo transformar eso en algo que les haga participar del intercambio de riqueza. Eso es compra-venta. Uno vende cosas con esa plata, compra otras. La riqueza circula como mercancía, ¿no? Se dice en el marxismo. Y no es nada crítico, digamos, la riqueza en nuestra bien organizada social y capitalista circula a través del trabajo y la producción. Hay que tener buena conciencia con eso, si no vamos mal y hay que ser, digamos, capaz de implementarlo de la manera más feliz posible, dándose gusto a sí mismo en el hacer y también logrando, por supuesto, el mayor impacto al que uno pueda aspirar dentro de lo que uno quiere, porque, por supuesto, hay algunas aventuras productivas que no necesitan un público mayoritario. También eso es importante. Hay aventuras productivas que están dedicadas a un pequeño sector y hay que saber cuál es ese sector o por lo menos ir identificándolo con los pasos que uno da. Bueno, hola Gustavo Montalvo. Así que eso es el taller de hacer. Los datos del taller están puestos en YouTube abajo de este video y en Instagram están en el link que está en mi bio. y no sé si quieren hacer un comentario o alguna pregunta. Todos hacemos cosas. Todos tenemos un pensamiento sobre ese hacer. Todos tenemos como la intención de ir aprendiendo a hacer mejor lo que hacemos, de ir descubriendo el modo correcto, de ir encontrando la estrategia que nos haga hacerlo padeciendo menos, disfrutando más, creciendo. Todos queremos hacer también cosas nuevas, más cosas de las que hacemos o cambiar nuestro hacer. Es muy interesante, es muy interesante. En el taller cada uno expone su caso, vamos charlando, por supuesto muy informal. Yo voy escuchando lo que cada uno dice y ofreciendo alguna intervención, inventando tareas para que ese hacer se despliegue, encontrándole la vuelta, viendo por qué no funciona algo y cómo podría funcionar o qué otra variable se puede tener. Vieron que es muy interesante lo que se puede pensar desde afuera, a veces, no necesariamente como feedback, porque no es una evaluación de lo que vos haces, sino que desde afuera se ven cosas que desde adentro no. Y nuestros amigos, las personas que trabajan con nosotros, a veces pueden hacer muy buenas sugerencias que a nosotros no se nos hubieran ocurrido. Y lo que tiene también la mirada cómplice de alguien cercano es que te libera del problema de tu valor. El otro ya sabe que valés y no te sigue la pista a ese vericueto neurótico de estará bien lo que hago, valdré, seré un genio, seré un boludo, no sos ni un genio, ni un boludo, un poco las dos cosas y hay que darle en el mejor sentido de la palabra. Hola María Alejandra Ronanduano y hola Poncho y Paco y acá ¿quién teníamos? Marta Fernández, supongo que será la chica de Córdoba, una amiga. Hoy encontré en un bar Marta Fernández estaba sentada una chica que era muy parecida a vos. Le saqué una foto, después te la mando. Gustavo Montalvo dice en este contexto difícil tengo un amigo que tiene más trabajo del que puede hacer y no quiere rechazarlo. Hay que diseñar el hacer pero no sé de qué me estás hablando pero es un hermoso desafío. Hay que rediseñar el trabajo por supuesto, hay que ver con qué se queda uno o cómo se organiza para rendir más o digamos ajustar el producto habría que ver de qué actividad estamos hablando porque en abstracto se hace muy difícil. Pero es muy interesante lo que decís que en época de crisis hay en algunos casos hay más trabajo que antes pese a que hay un montón de gente que se está quedando sin trabajo por una pésima administración de la cuarentena y la pandemia en nuestro país y esperemos que esto se revierta pronto y no haya que esperar un nuevo gobierno sino que empiece a mejorar pronto. Martín Roca dice necesito rodearme de las personas idóneas para concretar mis proyectos pero hacer buenas sociedades me resulta muy difícil en estos últimos años. Bueno me hacéis acordar a un muchacho un hombre que trabajó conmigo en su proyecto tiene una agencia y le pasaba algo así es muy importante hay muchas cosas por pensar y por entender en la selección de las personas que forman parte del equipo voy a marcar un rumbo nada más tomado de la psicología positiva de Martin Selkman que es el inventor de la psicología positiva que cuenta que lo convocaron de la empresa continental de Estados Unidos de seguros para hacer la selección de personal con un criterio distinto porque al parecer en la industria de la venta la venta de seguros es lo más duro de todos hay que tener los huevos de oro para tolerar una tasa de rechazo del más 98% de 100 personas que llamas por teléfono 98 están interesadas en escucharte y las otras dos probablemente sí bueno entonces él empezó a hacer un sistema para reclutar los vendedores de seguros no teniendo en cuenta el currículum es decir los trabajos pasados ni la formación académica sino su capacidad de optimismo empezó a detectar optimistas entendiendo que serían las personas con más capacidad para bancar ese rechazo y para otras cosas que explica muy bien la psicología positiva en donde la actitud digamos sociable y las ganas de divertirse resultan ser determinantes para cualquier desempeño y bueno cambiaron el modo de reclutar vendedores y mejoraron las ventas no digo que haya que aplicar exactamente eso Martín Roca a lo que estás planteando pero quiero decir que hay sí que prestar atención tal vez a algunas variables que en principio no surgen a nuestro pensamiento y muchas veces uno se liga con otros severos o serios por un problema de una severidad propia mal tramitada diríamos y resuelta en donde yo creo que uno se rodea con sus fantasmas podríamos decir en un sentido psicoanalítico uno se engancha con cierta gente que de alguna manera hace eco de tu visión y hay que ver cuál es tu visión y desactivando tal vez algunas de esas perspectivas uno puede dar con gente mejor repito el trabajo del tercer de hacer no es un trabajo en profundidad psicológica sino que hay algunas ideas del psicoanálisis que se mezclan con las ideas de la filosofía de marketing de estrategia de creatividad de arte de método artístico etcétera pero no para buscar la verdad profunda sino más bien para operar inmediatamente con un criterio nuevo hola Ramiro Arturi hola Claudia López buenas noches como anda usted y también acá tenemos a se me fueron todos para abajo a Kul Esteban y acá tenemos en YouTube a gente que no quiere hacerse notar no han saludado no sé cómo se llaman bueno este así que no sé Martín este tipo de cosas las dos preguntas ¿no? la de Gustavo la de Martín no se pueden pensar en abstracto el taller de hacer es un taller concreto en donde se trabajan casos porque somos todos distintos son distintos los problemas que tenemos que pueden surgir con los demás que son distintos son distintos los proyectos son distintos los productos son distintas las circunstancias y entonces hay que tallar fino hay que sintonizar el hecho concreto que hay que observar para que la cosa pueda funcionar ¿no? por eso es un trabajo minucioso divertido dura dos meses el taller de hacer son ocho reuniones o sea que se produce un avance sí o sí no es un momento de pensamiento hay toda una seguidilla y dos meses de darle vueltas a las cosas y desprobar algunos movimientos y ver cómo sale y corregir o adaptar o probar otras cosas bueno es un trabajo lindísimo a mí me encanta el taller de hacer cuando llega el momento de jueves a las 19.30 de la reunión lo siento como algo lindo digamos la prueba también del éxito es que logré hacer algo que me gusta que es lindo que es útil y que a mí me produce mucho disfrute creo que es la clave lo ideal sería eso no siempre es así no siempre resulta fácil encontrar esa vuelta pero hay que ir apuntando para ese lado y uno puede ir avanzando porque aparte de esto hay que pensarlo a mediano y largo plazo no es una cosa que uno va a resolver en este año de una manera definitiva uno tiene décadas por delante de hacer cosas y esas cosas van a ir cambiando madurando cambiando aparte porque cambia el mundo como loco a toda velocidad y entonces hay que estar como siempre en la plasticidad despierto en la plasticidad atento al cambio de forma y encontrarle la vuelta a las cosas bueno hola Silvina Broggy bueno che me voy este hola Guzojono me causa gracia que yo digo me voy y aparece alguien más bueno disculpen los que llegan ahora hola Gabivilla ahora estaban todos esperando que yo dijera que me voy hola Gabivilla 2007 este bueno queda puesto acá en Instagram este video y queda puesto también acá en YouTube y probablemente haga otro mañana hola María Pocoví desde Venezuela y supongo aparte es un trabajo internacional que es lindo siempre alguien de otros lados ¿qué opinión te merece el libro de Don Juan? el de Castaneda interesantísimo no sé si aparece en el taller de hacer pero ayer o en estos días conté que tuve la suerte de conocerlo a Castaneda de verlo dos veces en Argentina muy interesante no me acuerdo mucho porque yo me olvido de todo pero dejó su huella en mí y algunas cosas podría contar bueno sí Caracas dice Pocoví María nos vemos entonces chao muchas gracias por estar